Estamos muy conformes, creo que es un acuerdo histórico. Yo personalmente no creí que podíamos llegar a lograr este acuerdo y quiero decir que el Gobierno Nacional ha tenido la predisposición de escuchar a las provincias y hacer cambios. De hecho, si vemos el primer texto, se ha modificado bastante. Esto que acaba de decir el Ministro de Interior, la derogación del 104, es una prueba de ello y es uno de los temas que las provincias hemos venido reclamando por mucho tiempo, porque ese artículo generaba detracciones de la masa coparticipable para el ANSES. Entonces, ese, entre otros, han sido puntos importantes que modifican el esquema de relación nación-provincia. Diría que estamos en un nuevo marco de coparticipación. De lo que he escuchado de mis pares gobernadores del Partido Justicialista, decirles que es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos ante el pacto que se ha suscripto. En los anteriores pactos fiscales que se han suscripto con la Nación, muchas veces las provincias resignaron federalismo. Y esta es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo. Eso creo que fue unánime para que todos decidiéramos firmar.